Bueno, la verdad que lo que queríamos es lo que calculo que le pasó a cualquiera que está interesado en el tema, que era información. Fue una reunión que uno se enteró por los medios, que fue quizás bajo un manto de secreto, como quien dice, y una reunión en la que, por lo que uno pudo saber, el intendente acudió solo, o sea, sin un asesor legal o alguien que por ahí esté siguiendo la demanda que hay contra Cablevisión. Y la verdad que llamaba la atención, también en el ámbito en que se generó, en Nación, con un ministro que, bueno, lo que conoce es muy relacionado al Grupo Clarín. Entonces, la verdad que se siembra algunas dudas esa reunión y desde el bloque lo que planteamos, y no solo el bloque del PJ, también desde los otros dos bloques de Pueblo Nuevo y Frente para la Victoria, realmente queríamos tener información de esa reunión, porque, a ver, es una deuda muy importante la que tiene esta empresa con todos los vecinos de Santa Rosa, y creemos que así como a cualquier vecino de la ciudad se le exige su deuda, también en este caso debe haber una transparencia, y creemos que el acceso a la información debe estar enseguida. La cuestión está judicializada y también dentro de lo judicial hay instancias para llegar a acuerdos. Por eso es que llama la atención que se haya desarrollado en el ámbito de Nación, en un ámbito que por ahí no es el más adecuado a este tipo de reuniones, y con actores que, cuanto menos es raro, ¿no? Por eso es que, bueno, uno quiere tener la información para poder saber cómo aportar y estar atento con estas cuestiones, que no nos olvidemos que son recursos muy importantes y que hoy pertenecen a todos los vecinos de Santa Rosa, es una deuda que es exigible, y bueno, creo que cualquier vecino y desde el Consejo Liberante tenemos que tener acceso a la información. Otro tema también tiene que ver con esto que finalmente se terminó promulgando, esta ordenanza que ustedes ya habían puesto algún reparo en el momento de que se debatió, donde habilita al Ejecutivo poder abrir cuentas, plazos fijos, en otra entidad bancaria, además del Banco de la Pampa. Bueno, sí, a ver, esto se habló en comisión desde el bloque del PJ, junto con los otros bloques de la oposición, planteamos que se estaba violando una ley provincial, que es la de la Carta Orgánica del Banco de la Pampa, que dice que la gente inversor de, entre otros, las municipalidades, es el banco de todos los pampeanos. Y entonces por ahí algún concejal planteó en el recinto la posibilidad de crear una ordenanza que respalde lo que se venía haciendo en la práctica. Entonces nosotros creemos que uno no debe, aquello que se viene haciendo mal, no debe blanquearlo o darle un respaldo, sino que lo que debe hacer es corregirlo. Y hay caminos para cambiar aquellas cuestiones que no nos gustan. Si hay una ley provincial con la cual no estamos de acuerdo, que nos parece que no es apropiada, tenemos los caminos a través de los diputados provinciales. Y en este caso la municipalidad o el intendente a través de los diputados provinciales de su partido tiene la posibilidad de presentar proyectos para cambiar una ley. Lo que no creemos que sea adecuado es que una ordenanza municipal se ponga a una ley provincial. Entonces creo que en eso tenemos una normativa que tenemos que respetar y tenemos caminos adecuados que tenemos que cumplir. Gracias.